Creo que uno sabe lo que... Uno puede decir, sí, yo quiero ser o no quiero ser. Cuando uno está niño no sabes, quieres ser todo, ¿no? Quieres ser todo y creo que cuando uno toma la decisión es cuando ya uno está más maduro, uno ya está más grande, dice, lo puedo hacer. Y aparte es el apoyo de la familia y los consejos de los amigos. Y me dicen, a mí me decían, tú tienes la calidad, tienes el boxeo, tienes todo para poder ser un gran campeón. Entonces fue por eso que debuté a los 20 años, porque no estaba yo en la decisión de... Primero la lesión que tuve en la espalda, que me frenó. Y yo decía la decisión, porque muchas veces decías, bueno, yo tenía un trabajo en el gobierno. Y digo, pues si estoy ganando aquí detrás de un escritorio, sentado, sin entrenar, sin pararme a correr, sin ningún esfuerzo, sin ninguna preocupación, sin estar pensando en algo, digo, pues ¿para qué? Pero al final de cuentas creo que la motivación y eso que la familia y que toda la gente nos... El apoyo creo que nos decidieron decantarnos por el boxeo. Juan, cuando llega la primera pelea y pierdes por descalificación con Durán, hay obviamente muchos peleadores que protegen su invicto y como si fuera lo más preciado en sus carreras. Y tú debutas con derrota. ¿Qué pasó por tu cabeza cuando pierdes, Juan, que dices, bueno, ya empecé con el pie izquierdo? Creo que aquí lo más importante, Jorge, bien lo comentas, muchos se desaniman, muchos piensan, híjole, ¿qué va a ser de mi carrera? No, a mí al contrario, eso me ayudó a mí para poner más esfuerzo, más dedicación. ¿En qué fallé? No fallé nada porque creo que ahí hubo una mano negra y fue un corte con un golpe. El referee lo cuenta y los jueces lo dan como un cabezazo, descalificación para el segundo round. Pero creo que yo dije, yo gané y lo demostré y lo voy a demostrar que yo gané. Entonces, creo que eso me ayudó más a mí, me motivó más y al contrario, en vez de perjudicarme, me ayudaron. ¿Cuándo el público te comenzó a reconocer más, Juan? Andabas en la calle y a lo mejor no tenías esa atracción o esa conexión con el público, pero de buenas a primeras comenzó a ocurrir. ¿Cuándo fue, Juan? Cuando me coroné campeón mundial venciendo otro gran peleador de Tijuana, en Mantecas Medina. Manuel Mantecas Medina, que también era un peleadorazo, peleador difícil, le dicen los jeroglíficos, de esos de que te tiraba golpes hasta de regreso, parecía que le estaba pegando a la pera con él. Desde ahí empezamos a hacer una carrera interesante, una carrera buena, pero para ser campeón mundial me costó a mí mucho trabajo. De 20 años me coroné hasta los 30, 10 años, no como cualquier peleador de ahorita, que ya debutan y a los 2, 3 años ya son campeones mundiales. Entonces, a mí me costó muchas cosas, muchas cosas extra boxeo. Yo hacía mi trabajo fuera del ring, dentro del ring, pero hay mucha gente que hace su trabajo fuera del ring. Entonces, eso me costó a mí mucha cuestión, mucho tiempo, pero al final de cuentas yo lo he dicho y siempre lo sostengo, dice, más vale tarde que nunca. Fui campeón a los 30 y de 30 a 40 años, fueron 10 años, la verdad que muy, muy, muy padre. En esa combinación de peleador-entrenador Márquez con Beristán, ustedes fueron vocales, no se quedaban callados. ¿Tú crees que eso provocó que los organismos mundiales los dejaran a un ladito, que fueran retrasando sus oportunidades, Juan? Pero creo que uno está haciendo su trabajo. A ver, uno hablaba y uno decía las cosas, Nacho Beristán decía las verdades a los organismos, yo también de alguna forma decía lo que tenía que decir, pero para los organismos es donde tienes que hablar, en el ring. Nosotros hablamos en el ring, para ser clasificado número uno, ¿qué tienes que hacer? Ganar las peleas para ser el número uno. Pero cuando ya eres número uno y eres retador oficial, hay cosas que son extra boxeo, ya era negocio y que no me conviene y que vamos a ver, o sea, ya no sabemos esta situación de cómo se maneja el boxeo, ¿no? Y eso fue lo que pasó con mi carrera. ¿Tienes resentimiento con algún organismo o todo se tranquilizó, Juan, cuando te retiraste? Fíjate que no resentimiento, pero cuando veo que en el deporte del boxeo, como te lo digo, antes lo hacían y siempre ha existido, pero antes lo hacían como más simulado. Antes peleaban los buenos con los buenos y no hay que olvidar las peleas grandes, donde peleaba Julio César Chávez, por ejemplo, con grandes peleadores, Marvin Halle, Tommy Hanks, Ray León, hermanos de piedra, entre ellos. Y una época donde era el mejor con el mejor. Ahora como que lo hacen ya, híjole, es que no vas a pelear con este porque este te puede trocar tu carrera y se puede acabar otras cositas que estamos cuidando. Eso a mí me pasó, pero a final de cuentas creo que lo hicimos bien, un trabajo bueno, no resentido, pero sí cuando ves ese tipo de cosas que lo hacen en el boxeo no me gusta. ¿Cómo cambió tu carrera, Juan, a partir del año 2004 cuando te topaste con Manny Pacquiao la primera vez? Cambió, cambió de una forma rotunda. Creo que fue una pelea muy buena, una pelea que la gente yo creo que no la olvida. Dice que mucha gente, muchos aficionados dicen, a mí me gustó más la pelea del 2004 que la del 2012, de aquel knockout. Pues de la forma como regresamos, que me manda la luna tres veces y la forma en que desarrollamos la pelea, creo que eso a mucha gente le gusta, le llena el ojo, el levantarse tres veces de la luna y terminar la pelea casi prácticamente ganándola. Creo que de ahí cambia rotundamente, cambia rotundamente y eso también cambia en mí mi perspectiva, mi mentalidad aún más, porque mi mentalidad ya era fuerte. La gente que quería hacerme más débil me hicieron más fuerte, porque las peleas que me habían robado la primera, mi debula de campeonato mundial con Freddy Norwood, eso me hizo más fuerte. Yo que decía, pues tengo que hacerle y tengo que poner todo de mí para que las peleas no se vayan a decisión. Si se van a decisión, ganar los rounds claros, pero no fueron así en algunas peleas mías o muchas peleas mías y que al final de cuentas no me ayudaron y creo que eso para mí me ayudó mucho en mi forma de pensar y en mi mentalidad y eso me hizo más disciplinado y a que yo me diera la oportunidad de prepararme más fuerte y más seguido. Juan, cuando te tira tres veces Manny Pacquiao en ese primer episodio, la primera vez que se enfrentaron, ¿qué pensabas, Juan, cómo resolver esa situación? Pero yo siempre he dicho que las cosas pasan por algo y eso me fui, las tres caídas, me levanté, hice una pelea yo creo que buena, como te comento, hicimos lo necesario para ganar y eso me hizo a mí ser más fuerte. ¿Y retuviste el campeonato? Yo defendía dos campeonatos, de la FI y de la AMB, recuerdo muy bien. ¿Me pegó en el piso, Pacquiao? Me pegó en el piso y no le dijo nada a Río Cortés y eso me hizo ahí, yo cuando yo me preparé muy fuerte para esa pelea, ¿por qué? Barrera venía de ganar, Pacquiao venía de ganarle a Barrera. Yo decía, pues no le va a ganar a otro mexicano, yo voy a hacer mi trabajo y voy a demostrarle que los mexicanos somos guerreros. Bueno, me entrené muy fuerte y dije, no puede ser posible que deje todo, estos dos cinturones que me costaron mucho ganar, dejarlos en un round. Lo que hice fue recostarme y decir, me preparé bien y lo que Dios quiera. Eso fue lo que dijeron. Me levanté y vámonos, fuimos, remamos contra corriente y lo que tú quieras, dimos una gran pelea. Después de que había peleado con Pacquiao, que me ofrecieron la primer pelea, 700 mil dólares. Después, la revancha la querían hacer, pero le querían pagar más a Pacquiao que a mí. Dije, espérate, espérate, no. ¿Cómo le vas a pagar más a él si yo soy el campeón? Ya en este caso dije, no, espérate, paganos iguales y hacemos la revancha. Ya vino la discusión, Nacho no se dejaba, ya tú conoces a Nacho, ¿cómo es? Y pues la verdad que a Nacho no le gustaba que las curvitas y que no, a ver, dime lo que es y lo que es. Y que a todos nos gusta que nos hablen así, ¿no? Bueno, a final de cuentas nos declinamos para ir a pelear por el campeonato por 35 mil, pero yo quería ser campeón del mundo. A lo que yo voy, que no siempre es que hay que empezar en el dinero, siempre yo le doy el valor al deporte y creo que hay que tenerle respeto al boxeo. ¿Fue un error ir a Indonesia? No, fue un error, porque eso también me ayudó, me ayudó a tener, sabes que yo siempre lo he dicho, siempre hay que buscar lo que uno quiere, yo fui a buscarlo, no se logró, pero eso no me dejó de quitar el dedo del renglón para poder otra vez buscar y ser campeón del mundo. ¿Quién te trató mejor como promotor? Fíjate, Bob Arum, no, al principio bien, después ya como que se descomponían las cosas porque yo creo que, no, y que le decían a Nacho cosita, oye, que esto, que lo otro, Nacho le decían, cuestiones que no son, que son extra boxeo, ¿no? Y creo que Oscar de la Oya empezó bien y después ya se fue, se fue decayendo, no la relación porque, porque si nos llevábamos bien y todo y demás, pero ya la cuestión de negocio para poder hacer las peleas ya no eran buenas, ¿no? Y eso fue, pero yo creo que cuando sube con Golden Boy al principio todo bien, todo perfecto, pero después ya como que se fue, pues haciendo una relación no mala, pero ya una relación no buena en cuanto a lo económico. ¿Cómo llegó Juan Manuel Márquez a la segunda pelea con Manny Pacquiao? ¿Y qué nos puedes decir de ese combate tan apretado, Juan? Creo que ahí pienso que hizo buen su trabajo, hizo bien su trabajo Oscar de la Oya, Golden Boy, para hacer la función junto con Bobarum porque no se quería y está todavía eso que muchos promotores no quieren a los otros y peleadores de un promotor que con otro promotor no hay que enfrentarlos, ya ves cómo está la situación del conflicto socioeconómico, podemos decirlo así, ¿no? Se hace la pelea entre la negocia Oscar con Bobarum, me dijeron vas a ganar esto, ok, no hay problema, yo quiero pelear con él. Se hace la pelea, una pelea cerrada, una pelea otra vez que creo que la caída fue la diferencia en el tercer round. Si me pongo yo, ya vi esa pelea, yo también la apunté y creo que la ganamos por dos puntos, 115, 113, pero mira, eso yo lo veo así, eso lo vieron a los aficionados igual y eso fue que se hizo otra, eso fue importante para que se hiciera una tercer pelea, eso fue que también nos abrió las puertas para que la gente nos ubicara bien y la rivalidad entre Paquiao y tu servidor creciera. Terminaron muy lastimados, Juan, yo recuerdo que tenían unos cortes terribles, lo pusiste muy mal a Paquiao, lo pusiste contra las cuerdas, sonó la campana y se pudo recuperar a Manny, luego vino tu caída, una pelea fantástica. Fíjate, una pelea muy, muy, muy buena, una pelea impresionante, él me corta de cabezazos y el referee, Kenny Baileys, que aquí lo saludé y bien y me llevo bien con él, él no se da cuenta o no se percata o se hace de la vista gorda, me da cabezazos y ahí hubo como tres cabezazos que yo lo veo en los videos en YouTube, los veo y yo me doy cuenta que el referee se da cuenta y no le llama la atención y nada más le dice cuidado con la cabeza, pero yo me recuerdo esa pelea que en mi ceja derecha yo tenía un corte de lado a lado, de aquí hasta acá, así, que veía que Nacho, en los videos se ve que Nacho como está metiendo hasta los dedos, está metiendo los dedos así para poder cicatrizar y poder, para parar la hemorragia, pero se ve, dice, parecía que el párpado se me iba a caer. Sí, yo le agarré un derechazo, fíjate que me recuerdo bien, ese golpe fue en el octavo round que le agarró una derecha contundente que el ojo, yo le vi el ojo se le puso blanco en el ring, se le puso blanco y sí dije, ¿qué pasó? como que la niña no se le veía, la niña del ojo no se le veía, yo dije, pues por él, vamos por él, pero de repente sí me llegó en la cabeza no vaya a perder su ojo, pero después, bueno, fue por golpe, pero sí, fue una pelea, una pelea emocional. Durísima, porque se enfrentaron en diversos pesos, fueron creciendo físicamente, fueron madurando, Paquiao se convirtió en el mejor libra por libra, uno de los mejores de la historia y llegó ese tercer combate con él, Juan, en donde se te entregó por completo el público en la arena y todos quedamos con la sensación esa noche de que tú habías ganado el combate, Juan. Trabajamos fuerte, trabajamos duro, nos preparamos física y mental realmente para esa pelea, hicimos un cambio rotundo, se incorpora Memo Heredia al equipo y como que me da, yo estuve trabajando 18 años, igual lo mismo, lo mismo, lo mismo, creo que el cuerpo se acostumbra a lo mismo, pero cuando viene ese cambio con Memo Heredia como que me rejuvenece, me siento bien, nunca había trabajado yo pesas en las sesiones de pesas en la mañana, eso me ayuda, me ayuda bastante para esa pelea, me preparo cuatro meses para esa pelea porque yo decía yo le tengo que ganar, yo le he ganado y lo he hecho que le tengo que ganar, me preparo muy fuerte y así fue, una preparación muy buena, vimos una gran pelea que creo que hasta los aficionados en esa pelea, recuerdo esa noche estaban abucheando la decisión, Pacquiao estaba de la misma manera, su expresión corporal de él lo dijo todo, ganamos una pelea y creo que sin temor a equivocarme decisión unánime, la ganamos sin ningún problema, pero bueno, ahí ya viene la cuestión, el mismo Bob Aron se subió a decirme que esto era un negocio, cuando me dice, en pleno ring, me dice, esto es un negocio, imagínate, qué siento yo si mi mentalidad es ganarle al mejor, cuando me preparo fuerte y qué siento que en ese momento me dice Bob Aron, esto es un negocio, me clavó un gancho al hígado pero no le di uno yo a él porque me iban a llevar detenido, imagínate, hubiera dado algo ahí, hubiera hecho algo, nada más lo quise, fue a apretar los dientes, me di la vuelta y me fui y me iba muy molesto y dije, yo en el vestidor dije, no puede ser posible, qué tengo que hacer para ganarle, qué tengo que hacer para que me den una decisión, porque ya sabía que como me lo había dicho Bob Aron, que era un negocio, lo cuidaron bien el negocio y recuerdo bien que para esa pelea Las Vegas si hubieran perdido mil trescientos millones de dólares porque las apuestas estaban 13 a 1, favoro paqueado, imagínate, si me hubieran dado la decisión a mí, qué hubiera pasado, entonces revienta, entonces todo se viene abajo, también te digo, ya ellos ya cuidan lo que es extraboxeo, pero uno va con la ilusión de ganarle al mejor libra por libra y así fui yo, con la ilusión y dije, qué tengo que hacer para ganarle, noquearlo, cuando yo ya estaba a punto de retirarme, ya tomar la decisión de retirarme y me dicen, esta es la pelea con paqueado la cuarta, yo luego les dije, dónde les firmo, yo quiero pelear. Pero ahora, pero Juan, cuando termina esa pelea, la número tres con paqueado, obviamente la percepción generalizada es que tú ganaste ese combate, cómo te trató la gente cuando regresaste a México. No hombre, un recibimiento enorme, un recibimiento en el aeropuerto llena, con pancartas y gritando que yo era el vencedor, eso para mí fue importante, fue mucha motivación, me dio mucha alegría, que cuando te digo yo lo que quería era la cuarta pelea, yo le dije, yo le puedo ganar, yo le puedo ganar, yo no sé, pero yo le puedo ganar y así fue y la gente me recibió, me recibió muy bien en esa tercera pelea que la verdad que perdimos, pero ganamos. Cuando no quejas a Paquiao, Paquiao había perdido el título con Bradley cuando le robaron su pelea a Paquiao, que robábamos, que en la obra le había ocurrido a Paquiao, pero te terminó por afectar, Juan, porque cuando tú le ganas a Paquiao, no había título y ese era el quinto en divisiones diferentes para ti, hubiera sido el primero en la historia del boxeo mexicano, no lo tienes oficialmente, pero los que conocemos la historia sabemos que hubiera sido el quinto título mundial. Mira, fíjate, es importante, pero bueno, dice que los peleadores hacen al organismo, antes era el organismo hacia el peleador, ahora no, ahora el peleador hace el organismo, ese quinto título en diferente división no llegó por algo, pero bueno, yo lo tomo como si lo tuviera porque lo noqueé, le gané y es algo, lo importante era ganarle, ¿cómo? Con título o sin título, se le ganó, al mejor iba por libra, al mejor que venía arrasando con todos los peleadores, independientemente de la división, welter, incluso Paquiao peleó un super welter y venía arrasando con todos, entonces, para mí, en esa pelea no hubo título, pero era como si lo hubiera habido. ¿Qué significa Juan para ti el premio, el reconocimiento que llega del Salón de la Fama, aunque sea tarde, dos años después por la pandemia, pero aquí estás? Sí, yo te digo, mi dicho siempre es importante, más vale tarde que nunca y creo que el estar aquí inducido en la primera elección del Salón de la Fama para mí me llena de mucho gusto y no nada más este recibimiento es mío, sino de mi equipo de trabajo, mi familia, todo lo que está alrededor mío y los mexicanos, porque también como los mexicanos, recuerdo esa pelea con Paquiao la Cuarta, cantando el celito lindo en la pelea, apoyando, o sea, dando todo el apoyo, entonces, todo este recibimiento no nada más es mío, sino también de ellos, porque se siente algo, algo te puedes, algo inexplicable, se siente como que te vuelves tres veces Juan Manuel Márquez cuando estás en el ring y eso también es parte de ellos. Gracias por ver el video.